El rector de la UNAM, Enrique Graue, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, firmaron la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible a Tlatelolco, que es un conjunto emblemático de la Ciudad de México. En esta plaza, en estos edificios, están y en sus muros, finalmente las aspiraciones de lo que esta ciudad ha sido y ha pretendido ser. Este sitio guarda, indudablemente, en forma intangible, la historia de nuestra ciudad, las vidas y muertes de quienes la habitaron o quienes estuvieron en ella, sus anhelos, la evolución de nuestra cultura y la capacidad de adaptación de nuestra ciudad. Al respecto, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, comentó que con estas acciones se permite al gobierno de la ciudad sumarse y agregarse a lo que se ha escrito y lo que se seguirá escribiendo. Para nosotros, el declarar el Centro Histórico de Tlatelolco como patrimonio cultural intangible de esta ciudad es generar un justo reconocimiento como un sitio emblemático que da vida y presente a nuestra memoria histórica. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, constituyen un patrimonio, un patrimonio que se erige en una herencia que será transmitida de generación en generación como una riqueza de ideas, de costumbres y de identidad. Asimismo, durante el evento, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco lanzó el portal M68 Ciudadanías en Movimiento, una plataforma digital de libre acceso que parte de 25.000 registros y casi 100.000 objetos digitales como documentos, fotografías, caricaturas, mantas, entrevistas, volantes, manuscritos y expedientes gubernamentales sobre los movimientos sociales, políticos y culturales más significativos de 1968 a la actualidad. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Eric Gómez, Notimex.